Es el partido entonces y las imágenes de un partido que acaba de terminar donde Chicago Bulls, uno de los equipos siempre favoritos, siempre atractivos, se enfrentaba a los Boston Celtics. Así es, fue el debut oficial de Wayne Wade, ex Miami Heat, Rajon Rondo, ex Sacramento Kings y Robin López. Un dato a tener en cuenta es que los Bulls solo ganaron un parcial, el primero, pero en él sacaron una ventaja de 10 puntos y eso finalmente les permitió llevarse la victoria. En este caso Jimmy Butler fue el mayor anotador del quinteto de Chicago con 24 puntos. Se dio por Wade que hizo 22 puntos y Gibson 18. Por los Celtics, que habían debutado con victoria ante los Nets de New Jersey, destacó Isaía Thomas, autor de 25 unidades, quien fue escoltado por Prattonby. Triunfo entonces de los Chicago Bulls, 105 a 99 sobre los Boston Celtics.